Actitud asegurada querido Gambetta Ya se está jugando River boca a boca a River Ya están jugando la Supercopa El que llega Nacho, se viene River Nacho, sigue Nacho Este es el Pitti Martínez, Martínez libre Nacho Libre Nacho, libre Nacho, penal, 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 penal Penal, penal, marca el árbitro, penal para River No dudó Lustó, penal para River Quien es Cardona el que se lo lleva puesto Señoras y señores, hay penal para River A los 16 minutos de este primer tiempo Hay penal para el equipo, el Pitti Martínez Para el penal, para River Señoras y señores Va el zurdo, va el Pitti Martínez El Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti, el Pitti Cantalo, 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 cantalo ¡Gooooool! 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 De River, sigue el Pitti Martínez Señoras y señores, a los 18 minutos De este primer tiempo A ver si le pega Nacho Entregó para el Pitti, engancha y le pega, engancha y le pega El Pitti Martínez sale para su derecha Va el Pitti, centro ¡Gooooool! 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 De River, sí, 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 cantalo, cantalo, cantalo Una contra letal, fantástica contra del equipo No esta parte Gracias.